Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos los presentes? Espero que puedan escucharme bien. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez. Hoy voy a estarlos acompañando en esta sesión programada por NeuCapital, donde vamos a estar conversando sobre señales de entradas en acciones en divisas para que ustedes puedan aprovechar y realizar estas inversiones desde su cuenta. Bien. El día de hoy, bueno, como todas las sesiones que hacemos, tenemos la siguiente estructura. Hay unos minutos para la presentación, después hablamos unos 15 minutos más o menos de acciones, otros 15 hablamos de divisas, hablamos también unos 10 minutos sobre las oportunidades de inversión que vamos viendo en la plataforma. Y, por último, tenemos unos 5 minutos para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que den. Bien. De las dudas que vayan quedando o si hay algo que desean que repitamos, bien, algún análisis también lo podemos ver ahora, bien, en ese bloque de 5 minutos. Bueno, las reuniones, las sesiones siempre las realizamos los días martes y los días jueves. Los días martes a las 21.30 y los días jueves a las 21.30. Bien, en el caso de aquellas que quieran participar, tienen que, miren, les voy a mostrar cómo hacer, en este caso tienen que conectarse por Facebook, acá tenemos, bien, la fanpage de New Capital, bien, y acá siempre van a ver que se publican las sesiones, bien. Bien, entonces en este caso van a estar siempre pendientes de las sesiones que se van a ir publicando y además tienen toda la información para que ustedes se puedan inscribir, ¿ven? Acá les da el detalle de lo que se va a realizar y acá tienen el link para registrarse, bien, y siempre se les da la información de las acciones o instrumentos que vamos a revisar y acá está por las dudas, en este caso la fecha y el horario, ¿sí? Todas las sesiones que se organizan son de entrada libre, de entrada gratuita, justamente para contribuir en la formación de ustedes, para que vayan a conocer el mundo del trading, así que le dan me gusta, buscan New Capital Securities, bien, y le dan me gusta, así están atentos a cada evento que se vaya publicando para siempre registrarse desde este link, ya que, bueno, los eventos son libres y gratuitos, sí o sí ustedes deben registrarse para reservar el cupo, ya que hay un cupo limitado, bien, para que siempre tengan su lugar disponible y puedan participar de todas las sesiones que ustedes deseen, por supuesto que estén invitados absolutamente a todas, ¿sí? Bueno, les comento, el día de hoy hemos seleccionado tres acciones distintas que vamos a ver haciéndole un seguimiento especial, tenemos el Banco City, o sea, todo lo que es City Group, tenemos Google Fargo, que también, estas dos son empresas de bancos, y por último tenemos FedEx, FedEx Express, que bueno, por ahí es una empresa un poco conocida por las películas que habremos visto, pero es una empresa que se dedica a todo lo que es de logística, tipo correo, bien, ¿por qué hemos elegido estas acciones? Porque en los últimos tres meses han presentado resultados empresariales buenos, ¿sí? Es decir, que han aumentado sus rendimientos, en este caso el Banco City ha tenido un rendimiento del 23,80%, Wells Fargo ha tenido un 22,84% y FedEx un 10,4%, ¿bien? Vamos a analizar estas empresas, primero en principal, después vamos a pasar a analizar los índices bursátiles y vamos a analizar el resto de las acciones que queden en este bloque de análisis de acciones y después pasaremos a analizar lo que es Forex, para luego al final hacer entonces el bloque de preguntas y respuestas que les vayan surgiendo durante la sesión, ¿bien? Bueno, voy a pedir entonces, por favor, la pantalla, así comenzamos a compartir. Bueno, ahí está mi foto, como les decía, mi nombre es María María Jiménez, soy técnica de gestión financiera y trader especialista en lectura de mercados y además doy coach sobre trading, enseño métodos de trading. Bien, vamos a comenzar entonces con las acciones que tenemos marcadas para el día de hoy. Acá, bueno, tengo justo FedEx, la tengo a mano. Vamos a empezar con esta, más allá que era la última, no hay problema. Les digo, esta empresa, esta acción, su memo técnico es la letra FDX, ¿sí? Tal cual lo pueden ver acá. FDX, a ver que lo corro todo, acá está, ¿ven? Acá abajito también, FDX, lo marco. ¿Para qué? Para que la puedan seguir, la puedan encontrar. Porque las acciones, el nombre que tiene siempre son como abreviaciones o letras que significan ese nombre. Si ustedes quieren saber cómo se llama, por ahí encuentran a algunos memotécnicos y no saben de qué acción es, pasan el mouse por encima. Ven acá les dice, por ejemplo, esta es de General Electric, esta es de Petrobras, esta es de Citigroup, que es una que vamos a analizar. Acá tenemos Wells Fargo, Benji P. Morgan Chase, o sea, ustedes tienen ahí, siempre pasando el mouse, pueden saber a qué acción corresponde esa sigla, ¿sí? Porque por ahí a veces puede prestarse confusión, pero igual con el paso del tiempo y la práctica van a ver que se van a ir aprendiendo los memotécnicos de memoria, eso es lo mejor. Bueno, vamos a arrancar entonces con FedEx. En este caso FedEx viene con una tendencia alcista y ahora está en una especie de retroceso, ¿sí? No es una tendencia bajista por el momento, así lo tenemos en cuatro horas. Vamos a ver en 15 minutos cómo lo tenemos. Con una tendencia bajista más marcada, por supuesto, en temporalidades más pequeñas. Se ve más marcado el precio. En 15 minutos no tenemos una formación sólida como para dar señales, pero en cuatro horas ya podremos tener algo más claro. Vamos a dejar entonces una zonita por acá. Vamos a dejar otra zonita por acá. Y vamos a establecer órdenes en las cuales ustedes van a accionar de acuerdo a dónde vean el precio. Acá tenemos una alcista, acá tenemos una bajista. Y en este caso podríamos entrar en compra si el precio rompe esa línea amarilla al precio de 193,07. Y podríamos entrar en venta si rompe hacia abajo la línea o la zona amarilla en 184,17. Eso con respecto entonces a la acción de FedEx. Vamos ahora hacia la de Wells Fargo. Miren, acá hemos dejado zonas marcadas de sesiones anteriores, pero miren, la habíamos marcado con líneas más moradas, más violetas. Cuando yo marco con líneas más violetas es porque es medio dudoso la estructura que tiene. Y miren, habíamos dejado solo señal de venta. La señal de compra no la habíamos dejado. Y el precio, más allá de todo, rompió hacia abajo dándonos una venda. Bien, en este caso, esta venta que se dio fue de un total de 120. El precio después siguió cotizando, en 15 minutos ahora, justamente hoy no hay una buena formación, pero podemos ver en 4 horas. Ven, acá está entonces la señal que le di, la voy a borrar porque ya quedó en el tiempo, quedó viejita. Vamos a marcar ahora sí estructuras en 4 horas, porque en 4 horas sí me está dando estructuras buenas. Vamos a poner las compras por acá y vamos a poner las ventas por esta parte. Bien, en este caso, las compras podrían ser, si rompe hacia arriba, en los 56,74 y las ventas podrían ser en 53,82. ¿Sí? De esa forma sí podríamos accionar y ver hacia dónde va el precio. Y por último vamos a ver la otra acción que tenemos preparados para el día de hoy, que es la acción de Citigroup, como ven ahí cuando pasó el mouse, es la letra C. La de Google Fargo no les dije, es WFC, y la de FedEx es FDX, ¿bien? La de Citigroup, entonces la letra C sola. A ver estas líneas, no recuerdo por qué las había marcado. Ah, ahora me acordé. Bien. En este caso, ah, ya me he dicho que se dio una venta acá. Bien. Las voy a borrar para que no entortezcan el análisis, porque esas líneas no las suelo dibujar, simplemente dibujo las zonas amarillas, así no nos entorpece. Bien. Acá hay una flechita, ¿ven? La pongo para acá para que se vea. Bien. En este caso, el precio había subido, ¿ven? Se activó la orden de compra, pero el precio hizo esto. Cayó. O sea que esa orden de compra hubiese sido perdedora. Pero miren, se activa la orden vendedora y me da ganancia. El precio no rompe, por lo tanto la orden vendedora no se activa, pero sí se activa la orden compradora que tenemos por acá, porque el precio rebota. Y acá nos da otra compra. Bien. Entonces, en este caso, con City hubiésemos perdido la compra, ganado esta venta y ganado esta compra. ¿Ven? Se gana esto, se gana esto y se pierde este pedacito de acá. ¿Bien? O sea que, por supuesto, nos conviene estas operaciones porque al final del día de la sesión terminamos ganando por cómo se ha movido entonces la estructura. Vamos a ver, en 15 minutos no veo muchas señales. Vamos a verlo en 4 horas. Esto lo vamos a poner más por acá. Vamos a borrar esto. Esto lo voy a extender porque vamos a seguir trabajando con la misma zona. Vamos a dejar, un segundo, que lo corro bien. Una orden compradora por acá. Y una orden vendedora por acá. Vamos a borrar estas flechitas que quedaron aquí intermedias y que ya cumplieron su función. Y vamos a establecer nuevas zonas para operar en el caso de la acción del banco. En este caso compraríamos, si el precio rompe hacia arriba, a un precio de 61,98 y venderíamos a un precio de, a ver que se me quede quieta la línea, 58,09. ¿Sí? Estas serían las posibilidades con respecto a la acción del banco. Bien. Quiero saber si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto. Me avisan, por favor. Espero también que vayan anotando los precios que vamos dando. Bien, aquellos que quieran convertirse en presentador, por favor, si quieren hacer algún comentario, me lo hacen por el chat. ¿Sí? Recuerden que el chat es el medio que tenemos para interactuar. Así que cualquier duda, consulta que quieran realizar o aporte, porque a lo mejor pueden, quieren opinar algo sobre lo que estamos hablando. Cualquier intervención que quieran hacer, las pueden escuchar. ¿Sí? Ustedes me escriben y yo lo leo en el momento y respondo. ¿Sí? Todo lo que escriban, todo va a ser respondido. Así que por eso no se crea. Vamos a hacer un repaso de los índices bursátiles. Vamos a repasar los índices principales. A ver, ¿qué voy a hacer acá? Facebook para que se cargue más rápido. Para que no se ponga lento el internet. Vamos a ver entonces los índices bursátiles. Vamos a ver los principales del mundo. Por supuesto que hay un montón, pero nos vamos a centrar en los europeos, en los americanos y en algunos asientos. Vamos a ver primero los americanos. Tenemos el Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq. Son los principales. Tenemos menos 0.16, Dow Jones. Standard & Poor's cerró en 0. Y Nasdaq cerró en 0.35. Vamos a ver los principales de Europa. Voy a cambiar de color la fibra. IBEX 35, tenemos el DAX, el FITSE y el CAC. El IBEX 35 cerró en menos 0.43, el DAX en 0.17, el FITSE 100 en 0.52 y el CAC 40 en 0.01. Es decir que los mercados están neutros. Todavía continúan neutros. Sin fuerza. Los mercados no tienen fuerza. Vamos a ver los asiáticos que son los que están cotizando ahora. Tenemos el Hansen y el Nikkei. El Nikkei actualmente está en 0.41 y el Hansen sí con más fuerza en 0.81. Bien. Y más allá de todo, los mercados siguen estando neutros. Neutros sin fuerza. Bien. Bueno, vamos a continuar ahora viendo algunas acciones más de las que hemos ido marcando durante las sesiones de la semana pasada o de días anteriores. Y vamos a ir analizando entonces qué señales hemos ido dando y vamos a ver si encontramos alguna señal nueva para poder dar para que ustedes tomen nota y puedan tener para mañana para ir a entrar. Ah, pero vamos a ver qué nos marca. A ver, Apple no tenemos nada marcado, pero podemos dar alguna señal, me parece, en 15 minutos. Vamos a darla. A ver, ¿qué es justo por acá? Apple, el mermotécnico es AAPL, como ven ahí. Vamos a dar señales en 15 minutos en este caso porque tenemos estructuras más firmes. En 15. Acá tenemos la flechita de arriba. La flechita para venta. Siempre coloco orden de compra u orden de venta porque pueden pasar cualquiera de las dos cosas. El mercado se puede ir para un lado o para el otro. Nunca sabe para dónde puede ir el mercado. En este caso tenemos que estar preparados en ambas direcciones. En este caso veamos. Apple podemos comprar en los 119,13 y podemos vender en los 118,12. McDonald's no habíamos dejado nada. AMD, miren, acá habíamos puesto que podía ser compra o venta. Acá está la orden de compra. La pongo acá para que se vea. El precio rebotó nuevamente sobre la línea y dio una compra pequeña. Dio eso porque no dio la venta porque todavía no rompió con el precio. Bien. BK tampoco pasó nada, ¿ven? El precio no salió ni de esta línea ni de esta. Todavía está yendo y viniendo. Así que en este caso vamos a tener que esperar con la acción de BK, que es el memo técnico. Esta acción se llama The Bank of New York Mellon Corporation. Vamos a ver la acción de Berison. En este caso, miren, miren lo que pasó por acá. Vamos a extender. Miren, el precio fue y volvió. Cerró así. ¿Ven? Apenitas. ¿Ven? Y después saltó por acá. O sea que fue bastante inestable esta formación de Berison. No dieron mucha oportunidad de nada. En el caso de Microsoft, todavía no sale de la zona. No sale de la zona de precio marcada entre esas dos líneas. Harley Burton está cayendo un poco. Morgan Stanley tampoco sale. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Porque los mercados están neutros. Bien. Al estar los mercados neutros, eso hace que las acciones tengan movimientos muy escasos, muy pequeños. Y entonces cuando hay movimientos muy escasos, muy pequeños, no hay mucho para hacer. Simplemente tenemos que esperar. Y a veces pasa eso. A veces hay que esperar un poco a ver qué pasa. No siempre se puede tradear. A veces hay que tener paciencia y esperar un poco. En Cisco no dejamos nada. En Visa habíamos dejado esta venta, que después se fue hacia arriba. En Triple M se dio esta compra. ¿Qué más? En KO, Coca-Cola, miren, recién acaba de romper. Bien. Recién, recién acaba de romper. Poquitito. En la acción de AT&T, miren, acá cayó activándose la orden de venta. En Tesla se habilitó la orden de compra. En Google, acá, bueno, acá no habíamos dejado ninguna orden, solamente marcamos esto. Pero no dejamos ninguna orden. En Amazon, estoy viendo de poder dejar órdenes nuevas. Me parece que en 15 sí. Vamos a dejar acá, entonces, una nueva, nuevas posibilidades de operaciones. Más allá de que el mercado esté lento, vamos a ver si podemos encontrar alguna, alguna formación que nos aliente a hacer alguna operación, ¿no? A ver, un segundo que quiero acomodar bien esto. Bien, en este caso podríamos comprar en la acción de Amazon, que es AMZN, en los 802,99 y podríamos vender al precio de 787,80. Bien, bueno, hemos visto varias acciones, me parece, no sé si queda alguna, esta Goldman Sachs ya la hemos visto, no pasa nada, Starbucks, no pasa nada, Nike se activaron, acá no se activó nada, y recién ahí se fue comprador. Twitter no pasó nada, bueno, no pasó mucho en algunas acciones, pasó en pocas, hubo poco movimiento del mercado accionario en estos últimos días. Desde el jueves pasado por lo menos no hubo mucho movimiento, ¿sí? Es como que las órdenes que dimos el jueves pasado quedaron ahí, no sé, no, muy pocas se habilitaron, ¿sí? Bien, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta por el momento de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a pasar al mercado Forex, al mercado de divisas. Pero vamos a hacer una parada primero en lo que es el petróleo y en lo que es el oro, que son instrumentos que yo sé que siguen mucho y que son muy interesantes para poder verlos, ¿sí? Edson. A ver. ¿Cómo, por ejemplo, el DAX influye en el dólar? Así también son los que estás operando ahora. El DAX no influye en el dólar. O sea, todo tiene influencia, pero así directa, directa, no. No la hay. El que influye en el DAX es el euro. Pero el dólar no. No tiene una influencia directa. Bien. Acá me pregunta Flavio, ¿qué se espera del discurso de mañana de Trump? Bueno, el tema de Donald Trump está bastante confuso, porque él, primero, es una persona que es muy, tiene un estilo de gobierno, ¿cómo podemos decir? Muy nacionalista, muy populista. No es un gobierno, o por lo menos según lo que ha dado su discurso, porque todavía no forma parte del gobierno oficial, porque no asumió, asume en el día 20, pero según sus discursos y la idea que nos puede dar de sus ideologías o de su forma en la que gobernaría el país, es que él no es una persona liberal, no es una persona que esté muy, o sea, es como que él es muy conservador y quiere lo que es la industria nacional, las personas que son de origen estadounidense, es como que es muy proteccionista de lo propio, ¿sí? Es muy conservador y muy cerrado. ¿Qué pasa? Estados Unidos es el país, podríamos decir, más abierto al mundo, porque es el país que tiene la moneda más importante, la moneda con la que todo el mundo compra y vende, es la potencia mundial, entonces que una potencia mundial sea tan conservadora y tan cerrada, no es bueno, porque si empieza a cerrar sus puertas o a proteger mucho la industria nacional, a dejar de tener tantas relaciones con los países del resto del mundo, por supuesto se perjudicaría muchísimo lo que es el comercio internacional. Entonces es por eso, por este discurso, más allá de esos discursos que él da, donde habla como con fobia de las otras personas, o se burla de los miscapacitados, o se burla de los mexicanos, o habla del muro de acá, muro de allá, más allá de eso que al público le parece chocante, el inversor por supuesto que se fija en esas cosas, pero el inversor se fija más en las políticas que él pueda dar. Por una parte está su forma de ser, la parte personal que no es muy agradable que digamos, cuando va a esos discursos con tanta fobia hacia las otras culturas, que por supuesto no es lindo, y más a nosotros que somos latinos, no nos simpatiza mucho, pero por otro lado lo importante es el tema que les decía, estas políticas tan populistas que él da, dan como cierto miedo a los inversores, que ven que esas barreras pueden empezar a cerrarse y a mostrar una diferencia en el comercio internacional. ¿Bien? Entonces es por eso que los inversionistas, los que iguales, no lo quieren. ¿Bien? Porque necesitamos que el comercio fluya, fluya de forma libre, para que las actividades comerciales y económicas continúen como lo vienen haciendo. Es por eso que el mercado reacciona de esta forma. ¿Qué pasa? Luego de dar todos esos discursos con esa forma, el día que él gana las elecciones, el primer discurso que da, da un discurso totalmente diferente que venía diciendo antes. Habla de ser conciliador, habla de sumar fuerzas, habla de trabajo en común, entonces es como que descoloca a todas las personas que venían siguiendo el discurso tan recto y tan cerrado que se escuchaba de su parte. Entonces, al ver ese cambio, es por eso que los instrumentos reaccionan al revés de lo que todos teníamos pensado. Todos pensábamos que las bolsas iban a caer, que el dólar se iba a despejar, todos pensábamos que si ocurre todo lo contrario. ¿Por qué? Porque él habló desde otro punto de vista. ¿Sí? Entonces es como que uno volvió a tenerle, aunque sea un poquito de confianza por lo que había dicho. El tema es que todos esos discursos se los llevó el viento y volvió a hablar de la misma forma. Por eso es que está empezando a haber incertidumbre en estos momentos. ¿Qué se espera para el discurso de mañana? Es una persona muy cambiante. O sea, lo que él pueda llegar a decir, yo puedo creer una cosa y a lo mejor mañana me dice otra. O sea, porque esa misma sorpresa nos la dio con su discurso luego de ganar las elecciones. O sea, que es una persona muy impredecible. Pero según lo esperado, según las previsiones, parece que va a seguir con esa línea tan dura y conservadora. ¿Bien? Por supuesto, ¿qué va a decir? Solo lo sabe él. Es más, ni siquiera a veces sé si él sabe lo que dice, porque a veces parece que dijese cualquier cosa y que ni siquiera supiera lo que está diciendo. Pero bueno, según los analistas, lo que más se espera es que su discurso siga siendo así bien estricto y cerrado como lo viene teniendo por el momento. ¿Sí? Y esto que puede hacer, debilitamiento del dólar, caídas de la bolsa, caídas de las acciones. ¿Sí? Eso es lo que se espera. ¿A qué hora se va a dar el primer discurso de Trump como presidente? Y eso lo podremos ver en el calendario fundamental, a ver si aparece el horario exacto. Es cierto que las medidas que tomarán fortalecerán el dólar, que es todo último, haría que los índices caigan, ¿verdad? Y si todo sigue igual, sí lo va a hacer que caigan. Las medidas que él quiere tomar fortalecerían el dólar, sí, a largo plazo, porque él quiere aumentar el gasto, el gasto público, y al aumentar el gasto público, fomenta la inflación. Y la inflación hace que las tasas de interés suban, que ya lo viene haciendo la Reserva Federal, que los viene subiendo. Entonces, ante esto, los inversores demandan más el dólar, porque lo vemos atractivo, y en consecuencia, al ser un instrumento más demandado, comienza a fortalecerse cada vez. Así que a largo plazo, seguramente puede subir. No quiere decir que el mismo día caiga por miedo, porque siempre los días en los que se dan los discursos, los movimientos pueden ser fomentados por lo que es el miedo, o la incertidumbre. Ahora, después, que estén todas las cartas sobre la mesa, y que veamos qué va a hacer él, ahí puede ser que el dólar tome un comportamiento distinto, basado en lo que viene planeando la Reserva Federal, con respecto a la normalización de política monetaria del dólar. Bueno, vamos a ver un poco el mercado Forex. Miren, acá tenemos Eurogen. Acá me falta dejar las flechitas. Voy a prolongar esto. Bien, en este caso, vamos a dejarlo por acá. Tenemos Eurogen. ¿Qué podemos hacer? Esperar a que rompa hacia arriba o hacia abajo. Si rompe hacia arriba, podríamos comprar en los 124,14. Y si rompe hacia abajo, podríamos vender en los 121,41. Bien, tenemos que estar atentos a ver qué hace. El Eurogen para poder tomar acciones, o sea, comprando o vendiendo en este par de divisas. Eurodólar. Miren, con Eurodólar habíamos dejado solo esta orden de compra, cuando el precio rebotara, y eso fue lo que sucedió. Por lo tanto, se dio una compra desde acá hasta acá. Como esta orden ya se dio, vamos a eliminarla. Vamos a establecer zonas nuevas. Vamos a poner por acá. Y por acá. Vamos a dejar zonas de precio marcadas. En el caso de Eurodólar podríamos hacer compras si rompe la zona en el precio de 1.0641. y ventas en los 1.0489. Bien. Con respecto a Eurodólar. Euro australiano, miren, el precio rompe hacia abajo, sube, frena en esta línea, y vuelve a caer. Al frenar acá y rebotar, nos da venta nuevamente acá. Bien. Y después, bueno, pasa todo esto. Y actualmente, Euro australiano no está dando formaciones interesantes para operar. Por lo menos en 15 minutos. Y en 4 horas tampoco. Ah, bueno, y acá quedó esta orden de compra por acá. Me hace un 10 minutito. australiano-canadiense me dio venta en este punto. Volvió, volvió a chocar acá, me dio venta de vuelta. Y bueno, ya acá vamos a dejar... Acá no hay una estructura muy linda, muy probable. Vamos a dejarla pasar a australiano-canadiense. Acá tenemos australiano-neozelandes. Ven, rompe, regresa, rebota y me da la compra. Bien, acá está. La compra se dio, entonces, en este caso, en el precio de 1.0490 en el australiano-neozelandes. Bien. Voy a prolongar esto para que se vea con claridad. En este caso, miren, el precio rompe, activándose compras. Y acá tenemos todo el trayecto de la compra. ¿Cuánto recorrido? Este es el par dólar contra la moneda mexicana. Sube un total de 1.028 pips. ¿Ven? Un espectáculo la cantidad de pips que sube. Y por el momento no tenemos estructuras fiables para continuar. Simplemente tenemos que esperar. Ah, quería ver el petróleo y el oro. Es cierto que les había dicho, me había olvidado. Vamos a verlo ahora. Si alguien tiene una duda con respecto a lo que estamos analizando, por favor, me hagas. Voy a agrandar para que se vea mejor. Miren, en este caso habíamos dejado esta zona para que el precio volviera y rebotara acá para darme una compra. Pero no rebotó. Pero sí, respeto esto. No volvió. Esta orden no se activó. Esta orden tampoco se activó. Pero el oro sí continuó con sus subidas. Así que vamos a borrar todas estas flechitas que ya no están trabajando. Vamos a ver en 15 minutos si tenemos alguna formación. Me parece que está dando alguna. No, en 15 minutos no. Bueno, por el momento en el oro no hay mucho para hacer. Vamos a ver el petróleo. Miren, el petróleo comenzó a caer. A ver en 15 que tenemos. Tenemos algo chiquitito como para dar. Algunas señales. Vamos a tener esto por acá. Vamos a ver. Vamos a poner las flechas correspondientes. A ver que las acomodo bien un segundito. Cosa de que el jueves las podamos revisar para ver cómo impactaron en el gráfico según las flechas que hemos hecho, hemos puesto. En el petróleo tenemos una zona posible de compra a los 51,16 y una zona posible de venta a los 50,57. Vamos a ver, antes de que me olvide, el calendario económico para mañana. Es muy interesante. Para mañana miércoles que lo podamos identificar. Para que ustedes sepan en qué horarios tienen que estar atentos al marcar. Bien. Voy a cerrar acá. Ay, perdón. Ahí lo abro de vuelta. Ahí se va a cargar. A ver que tengo unas preguntas. Julio pregunta. Emilia, ¿el oro ya cambió la tendencia a bajar? Claro, sí, ya está subiendo hace rato. Recomiendas comprar, tener en cuenta que Rusia viene comprando grandes cantidades de oro. Así es. Muestro de vuelta. Acá tenemos varias zonas marcadas. Hemos marcado creo que una por acá, otra por acá. Y el precio viene rompiéndose arriba. Es decir, una orden de compra acá y dio otra orden de compra por acá. Dio dos órdenes de compra. La que no se activó fue esta. ¿Sí? Yo sí recomiendo comprar, pero me gustaría que el precio toque a algunas zonas. Me gustaría que el precio toque acá para comprar de vuelta. No quiere decir que no puedan comprar por acá, pero es más riesgoso. Lo mejor es que bajes acá y compras en esta parte. Yo dejaría una flechita por las dudas por acá. Al precio de 1.173,52. Ah, tengo otra pregunta. Lo siento, pero ya que tarda. Me parece que hay algo de risas. Vimos algunas, pero vamos a ver más. Así que no te preocupes. Vamos a ver otras más. Bueno, miércoles 19 de enero. Acá este calendario tiene dos horas más, porque está para horario de Argentina. Ustedes, a la hora que vean acá, le tienen que restar dos horas. ¿Qué tenemos para mañana? A ver, a ver, a ver. Tenemos datos interesantes. La producción industrial y producción manufacturera de la libra a las 4.30 de la mañana. En ese horario seguramente vamos a estar durmiendo la mayoría, pero no significa que porque durmamos no sepamos que ese evento existe. Y última, cuando nos levantemos, bien, veremos cómo impactó, ¿sí? Salvo que alguno se quiera quedar despierto y ver vivo, pero bueno, en caso de que no, lo veremos cuando nos despertemos mañana, ¿sí? A las 4.30 de la mañana. Otro dato importante a las 6 de la mañana es el IPC de Portugal. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, de Estados Unidos no son muy importantes estos datos. Tenemos la producción industrial de México a las 9 de la mañana. Este dato de estimación del PIB, del PBI, del NIESR, a las 10 de la mañana es muy importante. Y estos datos que a continuación voy a leer, que son todo lo que es inventarios de crudo, son muy importantes para Estados Unidos, ¿sí? A las 10.30. Y acá tenemos, miren, a las 13 horas tenemos el discurso de Trump. El discurso de mañana lo tenemos a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Uy, todo se da vuelta ahí. A la 1 de la tarde, ¿sí? Y por la noche no tenemos muchos datos. O sea que mañana hay que estar muy atentos a este evento. Ahí tenemos el horario para los que me venían preguntando recién, que es siempre en el calendario. Cuando tengan dudas con respecto a los horarios, siempre en el calendario fundamental van a encontrar el horario exacto. ¿Sí? Porque a lo mejor leen una noticia y les dice un horario, pero a lo mejor leen otra noticia y les dice otro. ¿Sí? Porque depende de quién la escriba. En cambio, en este calendario siempre se registran los horarios. Y ustedes saben que es ese y no es uno. ¿Bien? Les quiero recordar, de paso, que tanto esta sesión que estamos dando ahora, como sesiones anteriores que se han ido dando con el correo de las semanas, todas quedan grabadas. Es decir, que si por ejemplo, alguno de ustedes es la primera vez que asiste, pero quiere ver sesiones anteriores, para informarse de cómo hemos ido analizando el mercado, pueden solicitar a New Capital que les facilite los links para que ustedes puedan ver todas las charlas. Es más, si después quieren ver esta de nuevo, la estamos haciendo ahora, porque la pueden, les quieren repasar, también lo pueden hacer. ¿Sí? Recuerden que tenemos varias formas para comunicarnos con New Capital. Una, como les había dicho recién, en Facebook, acá buscamos. Un poquito lento, acá, New Capital Securities. Le dan me gusta a la página. ¿Bien? Y se enteran de paso de todos los eventos, programaciones, que son gratuitos, de acceso libre. ¿Bien? Para que se vayan anotando y están al tanto de varias publicaciones más. ¿Bien? Y además, para que ustedes sepan en qué horario, se editan los seminarios. ¿Bien? Y también, por supuesto, los links para que se registren, ya que al ser eventos libres y gratuitos, sí o sí, las personas que ingresen deben registrarse para que podamos guardarles el cupo, ya que estas reuniones tienen un cupo máximo. Y si no se registran, puede ser que pierdan la oportunidad de estar. Y la otra forma es a través de la... Cierra acá para que no se cargue el internet. Es la página oficial de New Capital, que es www.newcapital.com. En este caso, pueden ver bastante información de cualquiera de lo que ustedes quieran ver. Acá tienen webinarios, servicios, etc. Y acá para todas aquellas personas que quieran tener una cuenta demo. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando ustedes están entrando en el mundo de trading, es muy importante que tengan una cuenta demo. La cuenta demo es una cuenta que es de práctica. O sea, en vez de abrir una cuenta con dinero real, ustedes podrían empezar con una cuenta demo. Esa cuenta demo es como si fuese una cuenta de práctica. Es una cuenta con dinero ficticio. Como si fuese un videojuego, donde ustedes aprenden jugando. Bien, para ir aprendiendo e interiorizándose con la plataforma, para aprender las opciones, para aprender cómo funciona. O sea, que yo les recomiendo que esto es totalmente gratuito. Son cuentas gratuitas. Entonces, el dinero es ficticio, es virtual, donde ustedes pueden abrir una cuenta del dinero que ustedes deseen. Bien, por supuesto, es dinero virtual. Dinero que no existe en realidad, sino que es como de juguete. Y aprenden jugando y pueden practicar. ¿Qué es lo que deben hacer? Completar este formulario. Nombre y apellido. Teléfono, marcando, por supuesto, el código de su país. El correo electrónico. Y le dan suscribirte aquí. En este caso, les va a llegar un mail a su casilla de correo, donde se les va a indicar el link para que ustedes descarguen la plataforma MT4. La plataforma MetaTrader 4. Es una plataforma que utilizan la mayoría de los traders, para que puedan aprender a utilizarla. Y además, le va a llegar el usuario y contraseña, para que ustedes puedan ingresar a su cuenta demo. Y lo bueno es que a la cuenta demo pueden ingresar, tanto desde la computadora como desde el celular. Es decir, que también se puede bajar la plataforma a MetaTrader 4 para el celular. Y en el caso de que ustedes estén ocupados durante el día y no puedan estar sentados en su computadora, pero sí tengan acceso al celular, pueden practicar y aprender desde el celular también. Así que aprovechen la oportunidad que tienen de practicar gratis, con cuentas demo, de demostración. La palabra demo viene justamente de una cuenta de demostración, para que ustedes puedan irse interiorizando en el mundo de las inversiones de a poco, tranquilos. Cosa de que vayan adquiriendo experiencia necesaria de a poco, paso a paso. Bien, y puedan, por supuesto, ir ganando experiencia. Vamos a analizar algunas divisas más y vamos a ir cerrando. Mientras tanto, por favor, vayanme publicando todas, en el chat, todas las preguntas que se les hayan ido surgiendo. Bien. Acá Cristian pregunta, mañana con el discurso de Trump, ¿se espera que el dólar suba? Yo creo que se espera que caiga. Pero todo depende de lo que él diga. Si él sigue con comentarios rígidos, va a caer. Si él se ablanda un poco, va a subir. Pero depende de lo que diga. Y es una persona muy inestable que cambia. O sea que va a estar bastante riesgoso mal. Acá pregunta Kevin. Una pregunta. Y esa plataforma. ¿Te da el spread que cobra New Capital por invertir en divisas? Por ejemplo. Claro. Exactamente. Vos cuando. Esa es justamente la finalidad de la cuenta demo. Que vos abras la cuenta demo. Y puedas ver cómo es el spread que utiliza New Capital. Para que aparte. No solamente la cuenta demo te sirve para conocer la plataforma MetaTrader 4. Que es una plataforma que utilizan casi todos los brokers. Sino también para conocer cómo trabaja New Capital. Para ir interiorizándote. Bien. Cosa que cuando vos quieras abrir una cuenta real. Ya sepas cómo funciona. ¿Sí? Cómo funciona el MetaTrader. Y cómo funciona New Capital. Que lo pruebes también. Porque es muy importante probar. Ver cómo son los spreads. Que en este caso el spread de divisas es un spread muy bueno. Es uno de los spreads más pequeños que yo he visto. ¿Sí? Y eso está muy bueno. Así que es totalmente recomendado. ¿Cuáles son las previsiones que están dando para la Libra? Mantenen el discurso de Trump. Se espera. Ah, eso era la Iglesia. Bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá se ve que se dio una compra. Acá estoy viendo el dólar canadiense. Vamos a trasladar esta zona para acá. Acá me preguntan si puedo ver Eurolibra. Por supuesto. Ahí termino de marcar dólar canadiense. Y pasamos a Eurolibra como me solicitan. Acá tenemos dólar canadiense. Posibles compras a los 1.3287. Y posibles ventas a los 1.3175. Vamos a ver Eurolibra ahora. A ver si lo tengo por acá. Si no lo busco. Un segundito que ya lo encuentro. Lo voy a buscar. Eurolibra. Bien. Bueno, Eurolibra en cuatro horas no me está dando ninguna estructura. Vamos a ver en 15. En 15 puede ser, pero es muy pequeña. Pero lo vamos a tomar igual. Tiene mucha pinta de que es un retroceso esto. En realidad la tendencia que está dominando por el momento es que son de salsas. Pero como toda subida, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. Así que es cuestión de esperar. Vamos a poner zonas más lejos del precio, por lo que la estructura es muy pequeña. Pero vamos a dejar algunas órdenes para Eurolibra. Algunas posibles órdenes. En realidad sería lo correcto. En este caso podríamos comprar en el precio 0.8688 y podríamos vender en los 0.8643. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta que les haya surgido por ahí? Recuerden todos, entonces, darle al perfil para seguir todos los eventos, para no perderse ninguno. Lo ideal es que puedan estar en todos. Sí, sería espectacular. Que nos puedan acompañar. Que además en cada seminario vamos aprendiendo un poco más. Eso nos interesa. Y por supuesto que descarguen la cuenta demo para que ustedes mismos empiecen a ver cómo es que funciona. Eso es muy importante. Que lo aprendan a utilizar. De a poquito, tranquilos. Cada uno a su ritmo. Vamos aprendiendo de a poco. ¿Bien? Bien, acá me pregunta Edson. Solo pones una línea en los máximos y mínimos con órdenes pendientes. ¿Pero qué estrategia exactamente utilizas? Bien, yo la estrategia que utilizo se llama Price Action. O acción del precio. Se los voy a escribir porque se los digo en inglés. Price Action o acción del precio. Eso es lo que utilizo yo. Igual, está adaptada. No es el Price Action tradicional. Tiene una adaptación. Pero que lo he ido realizando yo de acuerdo a mis investigaciones o a mi experiencia. Una estrategia propia en realidad. Es una adaptación, pero desde un método propio que se llama estrategia MS. La estrategia que yo uso la enseño en mi curso. La enseño completa. Por supuesto que es una estrategia que es larga, muy larga para enseñarla. Y no tendríamos tiempo de enseñarla acá en una hora. Sería imposible. Nos toma tres meses estudiarla en total. Estudiar la teoría sin la práctica. Sí, porque la práctica la hacemos, vamos haciéndola después. Pero mi curso sí la enseño para aquellos que quieran estudiarla, por supuesto. A ver, esperen, les escribo de vuelta porque... Me parece que no les llego. Un segundito, por favor. Ahí está. Price Action. O lo que es lo mismo, acción del precio. Y la estrategia que yo uso es estrategia MS. Bien. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, me la escribe. Yo, mientras tanto, les voy hablando un poco de los servicios que vamos ofreciendo. Tenemos cuatro en total. Tenemos el curso completo de trading, que va a empezar el día 6 de febrero, que es el primer lunes de febrero. Para que todos se vayan inscribiendo, vayan guardando su cupo. Dura tres meses. Son tres clases por semana de una hora cada una. Y el valor mensual es de 80 dólares. Acá ustedes van a aprender desde contenidos básicos, análisis técnico, análisis fundamental, análisis por sentimiento del mercado. Administración de cuentas y estrategias estructuradas de trading. ¿Sí? Ahí se les va a enseñar la estrategia MEG, que es la que desarrolle. El servicio de coaching. Acá no se estudian contenidos técnicos, pero es un acompañamiento para personas que ya tienen una base de trading, ya tienen una experiencia. Para que tengan más confianza por ahí, que puede ser que le falte un poco, y para que tengan más precisión con las entradas. Y su valor mensual también es de 80 dólares. En el caso del servicio de señales de inversión, es para que reciban las señales para que ustedes mismos puedan ejecutar sus órdenes. Se les envía el instrumento a seguir, el precio de entrada, dónde salir, dónde ponerle estos los... Y tenemos una promoción de 50 dólares los primeros tres meses, o sea, cada mes 50 dólares. Para luego, el cuarto mes, volver al valor normal, que es 100 dólares. Y el servicio de administración de cuenta, que en el caso de que ustedes deseen invertir, pero no hacer las operaciones de ustedes mismos, sino que prefieran por ahí dedicarse a tener experiencia con una cuenta demo, pero que quieran invertir de igual manera, con una inversión mínima de 1.000 dólares, abren una cuenta, con un capital, y pueden solicitar que ésta sea administrada por un trader profesional. Bien. En este caso, el valor es el 30% del rendimiento mensual que se genera. Les comento... A ver, un segundito. Les quería mostrar el programa, pero no sé si lo tengo por acá. Acá está. No, no me lo tengo. Después voy a buscar bien al programa, se los voy a mostrar el jueves, así, porque aparte ya no tenemos tiempo. El jueves con más tiempo les muestro el programa de estudio del curso, para todos aquellos que quieran ver, o si no, me escriben y me lo piden, yo se los mando siempre al tema. Me pueden escribir a emijimenez14.com, me piden información sobre cualquiera de los servicios, o me piden el programa de estudio, para saber qué tema por tema que van a estudiar. Me pueden agregar a mi Facebook personal, como María Emilia Jiménez, podemos chatear, pueden hacer todas las preguntas que deseen, y se comunican con New Capital a support.newcapital.mediosec.com por cualquier consulta que tengan con respecto a las cuentas, dicen, cuentademos, 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 o cualquier consulta que quieran hacer con respecto a la apertura de cuentas. ¿Bien? Acá tengo una última pregunta. Para el análisis para dólar, yen y euro dólar. Euro dólar me parece que lo habíamos visto, a ver, dólar, yen, no recuerdo si lo vimos recién. Un segundito. ¿Bien? Si en euro dólar le habíamos dado estos dos precios. Compra 1.0640, venta 1.0490, y dólar, yen, no me parece que no lo analizamos hoy. Vamos a ver si lo tengo por acá. A lo mejor lo hemos analizado otro día. Acá, vean. Hemos dado este precio y miren, callo, volvió y está por abajo. Pero por el momento no ha dado muchas, o sea, no ha dado una estructura nueva. Por el momento sigue manteniendo la anterior. Acá me pregunta, Edson, ¿la señal es qué tanta eficacia tienes? ¿Cuántos pips mensuales proporcionas? Yo no voy por pips. No, no, voy por estructura. Ahora, la eficacia la pueden ver acá. Justamente ahí se las voy mostrando. Como verán, la gran mayoría son buenas de las señales que se van mostrando. Justamente acá se las voy mostrando para que las puedan ver en vivo. Las marcamos un día y las vamos viendo el resto de los días para ver cómo van a funcionar. ¿Sí? Bueno, se nos fue el tiempo. Les dejo la imagen de los contactos para que se comuniquen con nosotros. A mi mail, a mi mail de New Capital o a mi Facebook personal para que nos hagan cualquier pregunta que les vaya surgiendo durante el día de mañana o para cualquier duda que les haya quedado. Y nos encontramos nuevamente el jueves. Recuerden registrarse, por favor, en el link. Siempre el link se publica en el Facebook de New Capital. Y los espero el día jueves a las 20 horas. ¿Bien? Y acá tengo una última preguntita que respondo rápido. ¿En qué tiempo es recomendable analizar entradía? ¿Y en 15 minutos o una hora? En 15 minutos mejor, me parece. Ya lo demás nos vamos para un swing. En 15 minutos es la temporalidad ideal. Bueno, los saludo a todos. Me despido y será hasta el día jueves. Los despedido a todos. Por favor, resistense. Así seguimos compartiendo esta información de estos seminarios organizados por New Capital. Chau, chau y que descansen.